bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me gustaría compartir contigo una billetera para tokens no fungibles si no sabes de qué estoy hablando te animo a que pases por la web de satoshifactory.com en la cual hemos escrito un artículo sobre la billetera wax para tokens no fungibles si te interesa este mundo de los nfts y tienes ganas de aprender más te animo a que te quedes hasta el final del vídeo ya que allí vamos a decir cómo podemos ganar tarjetas del mítico juego de street fighter ya que el día 18 de este mismo mes de febrero empezará una preventa de sus tarjetas coleccionables y hasta que llegue el día están regalando una cada día a cada usuario que tenga una billetera en wax realmente es muy fácil de conseguir y de reclamar los puedes poner a la venta automáticamente o te los puedes quedar para coleccionar esto ya depende de ti yo personalmente me los voy a quedar los voy a ir coleccionando y al final del vídeo te voy a mostrar cómo puedes reclamarlos bien y qué es wax y cómo funciona esta billetera básicamente se trata de una plataforma global para más de 400 millones de jugadores en la que puedes vender y comprar activos de juego o cripto coleccionables a través de un mercado descentralizado donde podrás interactuar libremente con cualquier persona y en cualquier lugar del mundo este mercado muestra los artículos y sus precios y funciona como una gran base de datos en la que los vendedores y compradores pueden intercambiar cualquier tipo de activo digital especializado en el mundo de los juegos y de los cripto coleccionables esta blockchain corre sobre la cadena de bloques de IOS con lo cual las comisiones que tenemos son bastante bajas no es como con ethereum que tenemos que pagar unas comisiones completamente desorbitadas como muchos de vosotros ya sabréis y realmente aunque ethereum sea un gran proyecto el tema de las comisiones tan altas es un gran inconveniente que nos limita a muchísimos para poder desarrollar proyectos dentro de esta cadena de bloques así que me parece una muy buena alternativa esta plataforma de wax en la cual podemos realizar muchísimas muchísimas acciones que además nos pueden reportar unos beneficios económicos muy muy interesantes antes de seguir con el vídeo me gustaría animarte a que leas en profundidad toda la entrada del blog si realmente tienes interés por el tema de los tokens no fungibles ya que hemos redactado un artículo bastante completo una guía paso a paso para que empieces a entender qué son los tokens no fungibles de dónde nacen cuál es realmente el potencial que te pueden ofrecer y por qué es una industria que durante este 2021 y los próximos años va a dar mucho de qué hablar y te va a dar unas oportunidades realmente muy muy buenas tanto en el tema de los videojuegos como en los coleccionables etcétera hay mucha información que hemos redactado el equipo de satoshi factory con mucho cariño para que puedas empezar a aprender sobre el tema de los tokens no fungibles para crear una cuenta en wax cloud wallet realmente es súper sencillo lo podemos realizar de dos formas la primera de ellas es a través de cualquier red social simplemente debemos vincular nuestra red social con la billetera y automáticamente podremos acceder a nuestra cuenta la segunda de ellas y la que más te recomiendo sobre todo por seguridad es realizarlo a través de correo electrónico únicamente te va a pedir tu dirección de correo electrónico una contraseña a continuación te llegará un mail de confirmación debes confirmarlo y listo ya podrás acceder a tu cuenta una vez iniciada la sesión dentro de nuestro tablero podemos encontrar toda la información que vemos en pantalla empezando por la parte superior izquierda aquí arriba tenemos nuestro balance en la criptomoneda wax que podemos encontrar listada en coinmarketcap actualmente se encuentra en el ranking 190 y tiene un precio de 0.06 céntimos de dólar si volvemos de nuevo a nuestra billetera de wax podemos ver en la pestaña de dashboard algunas de las dabs que ya están trabajando en blockchain como por ejemplo la que hemos mencionado anteriormente de street fighter también podemos encontrar el gigante de atari supongo que lo conocerás el clásico de los videojuegos atari entre muchas otras que te animo a que investigues y explores por ti mismo seguimos bajando y tenemos la pestaña de nfts en la cual nos muestra todos los coleccionables que hayamos conseguido ya sea comprándolos recibiéndolos por algún drop etcétera tenemos también la pestaña de dabs que es la que hemos comentado anteriormente en la cual tienes muchas opciones entre videojuegos coleccionables y demás también tenemos esta que me ha gustado mucho que es la de atomic market en la cual podemos comprar vender o incluso podríamos construir nuestros propios nfts para poder venderlos a otras personas es decir podríamos crear nuestra colección para posteriormente venderla como coleccionables etcétera hay muchos cripto artistas que están desarrollando muchísimos proyectos dentro de la blockchain realmente no es muy muy complejo aquí podemos encontrar una pestaña que nos dice nft creator en la cual podemos encontrar guías y tutoriales para empezar a desarrollar dentro de este mercado descentralizado a mí personalmente me parece alucinante me parece una pasada y unas oportunidades que están al alcance de cualquiera cualquier persona que no tenga trabajo o que no tenga demasiados recursos con un simple ordenador puede empezar a buscarse la vida y puede empezar a generar ingresos constantemente y aprendiendo unas técnicas y unos oficios completamente nuevos no me gustaría alargar demasiado este vídeo realmente hay muchas cosas que me parecen muy interesantes acerca del mundo de los nfts es por ello que de momento vamos a centrarnos a grandes rasgos en la billetera de wax para que puedas empezar a usarla y sobre todo que puedas recolectar los primeros nfts de street fighter completamente gratis así que vamos a terminar de ver todas las opciones y próximamente realizaremos más vídeos explicando en profundidad cada parte concreta que consideremos oportuna si consideras algún apartado importante y te gustaría que habláramos de él en próximos vídeos lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y también puedes darle un like y suscribirte al canal si te gusta el contenido que estás viendo bien seguimos con la pestaña izquierda y aquí también tenemos abajo de las dabs los staking rewards aquí es decir por tener la criptomoneda de wax vamos a poder estar generando wax de forma completamente gratis simplemente por tenerlas en stake seguimos bajando y también podemos encontrar wax news el cual sinceramente llevo un par de días que me está dando problemas no sé si es por el navegador o por qué pero no me abre las nuevas actualizaciones tengo que ir buscándolo a través de twitter o tengo que ir buscándolo a través de otros medios en los cuales me voy informando de las novedades también tenemos un puente entre la cadena de bloques de ethereum y la cadena de bloques de eos que es en la que está basada el token wax y podemos hacer intercambios de una cadena de bloques a la otra esto también lo explicaremos en posteriores vídeos podemos también encontrar por último la pestaña de defy en la cual tenemos otras opciones para loggearnos a través de metamask entre muchas otras opciones que también como he dicho veremos en futuros vídeos por último ya en el apartado de la derecha aquí en esta sección que podemos ver aquí tenemos nuestra billetera esta sería nuestra dirección para recibir los toques en wax podríamos mandarlos a quien nosotros queramos tenemos aquí nuestra cantidad y podríamos mandárselos la otra persona simplemente debería proporcionarnos su dirección de billetera y si queremos también podemos tener en qr nuestra dirección para compartirla de forma más rápida con quien nosotros consideremos por supuesto acepto donaciones puedes darme todos los wags que quieras serán muy bienvenidos y te los agradeceré eternamente a continuación tenemos la pestaña de resorts en la cual tenemos distintas opciones como el cpu la net y la ram desde aquí podemos hacer stake con los toques en wax y realmente esta opción me gustaría analizarla y realizar un vídeo en más profundidad sobre estas opciones bien y por último tenemos la opción para comprar las criptomonedas wax desde la misma billetera tenemos la opción abajo del todo simplemente le damos a buy wax y aquí dentro nos aparecen tres opciones podemos realizarlo a través de tarjeta de crédito o débito tenemos visa o mastercard y transferencia bancaria tenemos a través de moon pay también tenemos simple x o también podemos realizarlo directamente a través de criptomonedas podemos utilizar desde el exchange change no que lo tiene incorporado directamente podemos seleccionar la criptomoneda que nosotros queramos y convertirla a la criptomoneda de wax personalmente lo he realizado a través del exchange de bittrex si no conoces este exchange te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el enlace y aunque también te recomendaría el de q coin y huobi desde estos tres exchanges vas a poder comprar la criptomoneda intercambiándola por cualquier otra criptomoneda o directamente por euros dólares o la moneda fiat de tu país y directamente mandarla a esta billetera a la billetera de wax mediante tu dirección de billetera la transacción en mi caso llegó prácticamente al instante y además las comisiones son prácticamente inexistentes algo que me parece muy lógico y muy razonable para poder darle usabilidad a este tipo de proyectos blockchain bien y ya por último lo que me gustaría mostraros es cómo conseguir los tokens o las tarjetas de street fighter que están regalando hasta el día 18 de este mes es decir hasta el jueves y para reclamarlas es realmente muy fácil lo primero que debes tener es tu cuenta creada en wax tu billetera wax cloud wallet y a partir de aquí simplemente debes ir al twitter de wax al twitter oficial te voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo para que directamente puedas ir al tweet y reclamar estos tokens no fungibles aquí tienes el tweet en inglés y traducido en el cual nos dice estás emocionado como nosotros obtén una pegatina gratuita y exclusiva todos los días hasta el lanzamiento y tenemos un enlace simplemente clicamos en el enlace y se nos abrirá directamente otra vez el atomic assets el exchange descentralizado en el cual podemos ir reclamando estas tarjetas como puedes ver yo he reclamado esta que tenemos aquí que ha finalizado ya y a continuación tenemos ya esta nueva tarjeta que podemos reclamar ahora mismo nos muestra el tiempo que va a estar activa es decir va a finalizar en 22 horas y 30 minutos y tenemos todo este tiempo para poder reclamarla simplemente le damos a claim for free a continuación aprobamos la transacción le damos a aprobar y ya tenemos la transacción completada si volvemos a nuestra billetera de wax aquí dentro dentro de la pestaña de nfts podemos ver que se nos acaba de sumar esta carta de street fight aquí lo tenemos con todos los datos y toda la información que puedes obtener de esta carta puedes ver que son dos contrincantes de street fighter que en este caso están cantando y aquí como digo tendrías toda la información esta carta ya la podrías vender directamente la podrías intercambiar por cualquier otra o podrías hacer totalmente lo que tú quisieras con ella son cartas que recomiendo recomiendo recolectar completamente gratis y es una muy buena forma de empezar a familiarizarnos con estos términos y con esta nueva industria de blockchain que nos va a ofrecer muchísimas posibilidades poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal si te ha gustado y te ha servido esta información no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último vamos a sortear dogecoins esto lo vamos a hacer semanalmente y para participar únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre wax wallet y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos un concurso en todos los vídeos que hayamos subido durante esta semana el que más comentarios tenga habrá tres participantes que se llevarán 50 dogecoins aleatoriamente con un programa que nos ayudará a realizar este concurso y ahora ya sí por último a los cinco primeros comentarios les vamos a regalar cinco wax para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario con tu opinión sobre esta nueva plataforma y tu dirección de billetera de wax en los próximos días iré entregando estos tokens muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y